La primera en ser exiliada de la casa de los famosos ya vimos que fue Marta Isabel Bolaños quien tuvo la oportunidad de entrar a Love, armar el cubo que tiene como prueba para poder salvarse de esta nominación y que entre otro de sus compañeros a la placa. Marta todo el día se la pasó visajeando con ese cubo. Lo cierto es que se notó algo muy extraño durante la transmisión en vivo y es que a Marta la dejaron 10 minutos sin transmitir, apagaron las cámaras y oh sorpresa al rato aparece con el cubo casi armado. Muchos dicen que a Marta le ayudaron en este tiempo y que están haciendo fraude en esta competencia. Además de eso ahora que llegó Karen Sevillano esta no quiere dejarla armar y está diciendo que ella misma quiere armarlo. Marta quien la entiende luego dicen que porque la critican pero ven la actitud que está teniendo tuvo todo el día para armar el cubo y ahora que llegó Karen ahora sí que quiere armarlo. Lo cierto es que sí nos deja una gran incógnita de por qué apagaron la transmisión de Marta y luego apareció el cubo casi armado. ¿A ustedes no les da intriga? Si quieren ser tan leales con nosotros que nos muesten las cosas como son. ¿Qué opinan ustedes?